Finalmente, Bárbara Morin anuncia que el proyecto quedó en el cintero, se canceló la posibilidad de verlos juntos en la pantalla grande. No, no sucedió nada. No, no se va a realizar. Te lo digo porque yo le pregunté en Guatemala. Sí, no, no se va a realizar. No se va a realizar. No. ¿Por qué? Pues por razones que ahorita no hay mucho tiempo de explicar, pero sí, no. Ahorita estamos muy enfocados a lo que es viento en contra.